hay quien me viene y me dice oye raúl he leído un vídeo que el potasio de una una funciones impresionantes un arcalinizador mantiene mantiene la hidratación muscular celular efectivamente incluso más importante que el sodio ahora está mucho la moda muchas preguntas de raúl el el sodio para antes de entrenar he leído que si echa un poco de sal voy a tener un bombeo increíble no lo primero que tienes que tener en cuenta es que tengas una mayor proporción cantidad de potasio de sodio cuando cumpla con el potasio podrás añadir más sodio porque el sodio el cloruro sódico al final se almacena dentro de la célula y es ácido corro en la célula por lo tanto el potasio es más importante que el sodio lo que pasa que se pone de moda en internet que dicen que un poquito de sal antes del entrenamiento media cuestión lo primero que tiene que tener dentro de la célula es la cantidad requerida de potasio vale pues entonces el ejemplo que os ponía imaginado esa atleta que ve ese gran vídeo por youtube que el potasio es bueno es verdad no la mayor cantidad de potasio está intracelular y extracelular el sodio no es lo que se llama bomba sodio potasio imagínate que a esa persona seguía por ese vídeo y empieza a tomar un suplemento de potasio de mil miligramos al día cuando ella consume cinco mil miligramos al día proveniente de las verduras o la ola y las carnes que ocurre que su sistema renal está adquiertando un extra de potasio aparte de crear un desequilibrio de otros minerales la función renal sufre sufre que eso un mes un año años 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 tú sufres un problema renal vale sobrecargas el sistema renal aparte que te puedes intoxicar muchos me ha pasado y seguramente si no nos ven a través del canal de más músculo les ha pasado de que tienen pequeñas arritmias y creen que están sobre entrenados cuando los entrevistos necesito diez minutos para entrevistarlos me encuentro que están tomando tres mil miligramos de vitamina c están tomando seis mil miligramos de potasio porque están a dieta lo que les hacía son los vegetales las verduras y se comen fuentes de ensalada fuentes de vegetales sin carbohidratos su fuente de carbohidratos es mínima pero se atiborran de verduras claro así llegas a seis mil o siete mil miligramos de potasio un saludo